La verdad que significa mucho, ojalá primero Dios pueda tener minutos aquí en nuestra cancha el día jueves y pues contento con esa gran fanaticada que tenemos, la verdad que para mí es la mejor de la MLS y motiva mucho poder estar ahí adentro de la cancha, poder ayudar a mis compañeros y ojalá se pueda presentar la oportunidad de jugar aquí en nuestra cancha. Gracias.